En esta presentación, compararemos un sistema de costos de trabajo y costos de proceso. Cuando producimos inventario, cuando somos una empresa de fabricación, normalmente utilizaremos un sistema de costos de trabajo o un sistema de costos de proceso, y la diferencia entre estos dos, cual utilizaremos, dependerá del tipo de inventario que produzcamos. Así que repasemos las características que generalmente serán evidentes, o estarán presentes cuando utilicemos un sistema de costos de trabajo. Y cuando miramos a estos, ¿queremos comparar y contrastar los dos? ¿Cuando usaríamos un sistema de costos de trabajo? ¿Cuando usaríamos un sistema de costos de proceso, ya que comenzamos a trabajar a través de los problemas de un sistema de costos de trabajo y un sistema de costos de proceso? Comenzaremos a ver por qué estas características del inventario van a ser las que distinguirán si elegimos ser un sistema de costos de trabajo o un sistema de costos de proceso. Por ahora, solo tenga en cuenta que un sistema de costos de trabajo significa que vamos a aplicar el costo del inventario a trabajos particulares. Así que vamos a tener un trabajo en particular, vamos a asignar los costos a ese trabajo, a diferencia de un sistema de costos de proceso, donde vamos a asignar costos a un proceso a medida que avanzamos. Así que mientras pensamos en esto, vamos a pensar en el ejemplo de las guitarras personalizadas. Prácticamente cualquier cosa personalizada que se te ocurra, puede ser un tipo de cosa que básicamente estaría en un sistema de costos de trabajo. Entonces, recibimos un pedido para una guitarra, va a ser un tipo específico de guitarra, y vamos a hacer esta guitarra a medida de acuerdo con el pedido que normalmente usaríamos más como un sistema de costos de trabajo. También es algo que, si piensas en la personalización de la construcción y cosas así, los trabajos de construcción suelen ser de naturaleza diferente y, por lo tanto, normalmente utilizamos un sistema de costos de trabajo. Así que esa es la primera característica que tendremos, si se trata de un pedido personalizado, entonces normalmente vamos a utilizar un sistema de costos de trabajo. Ahora, yo usaría esa característica para luego pensar en las otras características como si se derivaran de ella, es decir, si hacemos algún tipo de negocio de fabricación que es personalizado de alguna manera. Luego, las otras cosas van a seguir de si hacemos guitarras personalizadas, si hacemos cualquier tipo de construcción, va a ser personalizada a lo que haya que hacer. Entonces, por lo general, vamos a hacer un trabajo, un sistema de costos. Nuestra siguiente característica son productos, productos o servicios heterogéneos, y eso significa que son diferentes. Y la razón por la que uso esta palabra es porque a veces la verás en los libros de texto. Es decir, heterogéneo y homogéneo, heterogéneo es lo contrario, es decir, diferente, y homogéneo significa lo mismo. De esto se deduce que podemos decir, por supuesto, que los tipos de cosas que producimos no son todos exactamente iguales, y eso se deriva de la idea de que son costumbres, son diferentes de alguna manera. Tenemos algunas diferencias en la producción que tenemos, y debido a esas diferencias, no podemos hacer cosas como simplemente asignar los costos de manera uniforme, a lo que sea que estemos haciendo. Si una guitarra que fabricamos es mucho más detallada que otra guitarra que fabricamos, entonces no podemos asignar los costos de manera uniforme. Y esa va a ser una de las razones por las que usamos un sistema de costos de trabajo. Si hacemos un trabajo de construcción, y uno resulta ser mucho más grande que otro, entonces no podemos asignar el mismo costo a esos dos trabajos. Así que no deberíamos, deberíamos encontrar alguna otra manera, y es por eso que vamos a usar un sistema de costos de trabajo, en lugar de un sistema de costos de proceso, de bajo volumen de producción. Ahora, el bajo volumen de producción significa que no estamos produciendo tantos artículos, posiblemente como en un sistema de inventario de tipo de costo de trabajo, lo que significa que si estamos haciendo guitarras personalizadas, entonces vamos a producir muchas menos de ellas. Está bien. Porque vamos a cobrar un precio más alto por las que producimos, a diferencia de si solo estuviéramos acabando con las guitarras y fueran todas iguales. Entonces la idea es que vamos a tener un volumen alto, menos personalización. Por lo tanto, un sistema de costos de trabajo se deriva de la idea de que vamos a tener cierta diferenciación, cierta costumbre, y eso significa que los productos van a ser de naturaleza diferente, las diferencias en la naturaleza de lo que sea que fabriquemos normalmente significarían que el volumen de producción será menor. Y luego volveremos a tener una alta flexibilidad de producto. Eso se va a derivar de la idea de que son personalizados. Entonces, si algo va a ser diferente en la naturaleza de cualquier cosa que estemos haciendo, eso va a ser diferente, y podríamos especializarnos incluso si solo estamos especializando guitarras, e incluso si es bastante limitado, si tenemos más personalización que tenemos dentro de esa guitarra, más vamos a necesitar tener un sistema de costos de trabajo en lugar de un costo de proceso. Si estamos en la construcción, por supuesto, es posible que todos hagamos el mismo tipo de construcción todo el tiempo, pero los trabajos a los que vamos, y con los que lidiamos generalmente van a ser diferentes solo por la naturaleza del trabajo. Y por eso vamos a tener que tener diferencias ahí. Habrá flexibilidad que tendremos básicamente en función del hecho de que van a ser personalizados de alguna manera. Además, el sistema de costos de trabajo generalmente tendrá un valor más alto, valores en dólares más altos para los productos, a diferencia de un costo de proceso. Sistema. Porque y que conduce a través de la personalización. Si vamos a personalizarlo, entonces va a tomar más tiempo y va a costar más, a diferencia de si todo fuera lo mismo. Nuestro objetivo es reducir los costes y que sea lo más barato. Entonces, podemos contrastar esto con un sistema de costos de proceso. La idea de un sistema de costos de proceso, es que vamos a aplicar los costos al proceso. Y la razón por la que podemos hacer eso es porque todas las cosas que hacemos van a ser, en esencia, iguales. Así que esa va a ser nuestra ruta, de nuevo, en la que queremos pensar en lugar de algo que se personaliza aquí, todo lo que es, lo que obtienes, todo va a ser lo mismo. Por lo tanto, no necesitamos aplicar los costos de la misma manera, necesitamos aplicar los costos de manera uniforme a las unidades. Entonces, lo que tenemos que hacer, podemos hacerlo mediante el uso de un sistema de costos de proceso, asignando costos a medida que pasan por el proceso, en lugar de a unidades particulares de inventario, trabajos particulares. Entonces, en esto, pensaría en algo como caramelo, si estamos haciendo caramelos de caramelo o caramelo o algo así, todos son iguales. No vamos a variar los caramelos, son todos iguales. Así que estamos produciendo nuestro inventario, otras cosas, como el petróleo va a ser así para procesar el petróleo, todo es igual al final del proceso. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí es hacer que todo sea igual y tenga un costo más bajo. Así que vamos a tener procedimientos repetitivos. Todo va a ser igual. Y nuestro objetivo aquí, de nuevo, es hacer que todo sea igual, incluso mecanizado si es posible, hacer que toda la máquina haga el caramelo, y pasar por el proceso de hacer el caramelo. Y una vez que automatizamos el sistema porque todos son iguales, entonces eso debería reducir el costo. Vamos a tener un producto, productos o servicio homogéneo, en lugar de heterogéneo. Así que todos son iguales. Y, de nuevo, este es probablemente en el que quieres entrarte aquí, o el hecho de que no son personalizados. Así que no tenemos productos personalizados. Todos van a ser de la misma naturaleza. Y, por lo tanto, todo lo demás, más o menos, se deriva de eso. Vamos a tener un alto valor de producción. Ese es el objetivo de que hagamos todo igual. Vamos a decir, sí, no hay variación. ¿Quieres caramelos con diferentes tipos de cosas o lo que sea? Nosotros no hacemos eso. Nosotros solo hacemos los caramelos. Son todos iguales y tenemos un costo bastante bajo por eso, cuanto más intentemos personalizar los caramelos, más nos va a costar automatizar el proceso, entonces vamos a tener más personalización. Entonces, los mantenemos todos iguales, podemos tener un alto volumen de producción y un menor costo, baja flexibilidad de producción. Una vez más, eso se debe a que todos son prácticamente iguales y no están personalizados. Así que no vamos a variar lo que producimos. Vamos a decir que esto es todo. Todos vamos a producir lo mismo. Cada unidad va a ser igual. Entonces, si miramos estos juntos, entonces el costo del trabajo y el sistema de costos del proceso, recuerde que el sistema de costos del trabajo tiene el orden personalizado, en lugar de no. Los pedidos no personalizados son solo procedimientos repetitivos en el sistema de costos del proceso. Así que ahí va a estar la costumbre de este lado. Este tipo de lado no es personalizado, y eso significa que vamos a hacer que todo se repita. Es solo que va a ser lo que es. Y luego vamos a tener una producción heterogénea para el costo del trabajo versus el costo del proceso, homogénea. Y de nuevo, esto, de alguna manera se cae del hecho de que estos en costumbres y estos no son costumbres. Así que estos van a ser todos productos y servicios diferentes. A través de esa personalización, todos serán iguales. El sistema de costos de trabajo, bajo volumen de producción, nuevamente, porque todos son de naturaleza diferente, y un alto volumen de producción para el proceso. El sistema de costos, debido a que todos son iguales, podemos escalar y ser capaces de producir mucho más que el sistema de costos del trabajo, alta flexibilidad del producto. Podemos variar. Ese es el punto. Ese es el punto de que sean personalizados en el sistema de costos del proceso. Tenemos baja flexibilidad del producto. Y de nuevo, ese es el punto, porque eso es lo que nos lleva a ser capaces de producir más en ese momento. Hacer.